Ya estamos de vueltas con más noticias, con más información. En esta sección del noticiero le vamos a platicar un poco de paraíso y ¿saben por qué? Porque hoy se conmemora, según las autoridades, el Día de la Bandera. La Presidenta Municipal, Ana Luisa Castellanos Hernández, encabezó el acto cívico conmemorativo al Día de la Bandera. Desde el Síndico de Hacienda, Francisco de la Cruz Minaya, fue el orador oficial, haciendo el llamado a unirlos como verdaderos paraiseños, honrando con nuestra acción a nuestro lábaro patrio. Fue en el Colegio Paraíso, en su nivel bachillerato, el responsable de llevar a cabo los honores a la bandera, contando con el apoyo de la Banda de Guerra de la Dirección de Seguridad Pública. Finalmente, la alcaldesa, Anita Castellanos, junto a integrantes del Cabildo, del 2021 al 2024, entregó un reconocimiento a la directora María Guadalupe Gutiérrez, por su destacada participación en el evento cívico. Así se celebró entonces el Día de la Bandera en este municipio paraíso.